Don Roberto, le voy a leer la siguiente noticia, a ver qué información tiene usted de ella. Dicen, Tamames confirma que se está pensando ser el candidato de una moción de censura contra Sánchez. Don Roberto, ¿está ya preparada esa moción de censura contra Sánchez por medio de vos? ¿Y sería el señor Tamames la pieza clave para esa moción de censura? Vamos a ver, primero voy a empezar explicándole a nuestros telespectadores, que muchísimos, sobre todo los más jóvenes, probablemente, y sobre todo si no tienen nada que ver con la economía, no saben quién es Ramón Tamames. Ramón Tamames, señoras y señores, es el más grande de los economistas vivos y que ha militado en la política desde las filas del antifranquismo. Es miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. Él militó en el Partido Comunista, en la primera legislatura que aprobó, él era diputado por el Partido Comunista, en la legislatura que aprobó la Constitución y luego fue también teniente de alcalde con Tierno Galván. Por lo tanto, es una persona de una solidez indiscutible, desde el punto de vista económico indiscutible y desde el punto de vista político, pues también. Porque desde la lucha antifranquista, haber militado en el Partido Comunista y luego la experiencia política que tiene, no creo que haya una sola persona que le iguale a lo que Tamames puede aportar, porque además es un gran patriota, es un gran patriota, como la mayor parte de los políticos. Y ya, después de esta introducción, don Roberto, ¿usted qué opina? ¿Es el momento adecuado para hacer esa moción de censura? Si el señor Tamames acepta o no es el momento adecuado, ¿se le darían alas al señor Sánchez? ¿No se le darían alas? Miren, vamos a ver, si Tamames se enfrenta a Sánchez, que está muy dispuesto a hacerlo, siempre y cuando pueda operar con libertad, con total libertad, porque él no pertenece a ningún partido político, aunque la iniciativa ha sido de Vox, pero él no va a defender a Vox, ni va a defender al PP, ni va a defender al Partido Socialista. Bueno, por supuesto, evidentemente, al resto de criminales menos todavía. Pero si esto sería, ¿cómo lo diría yo? Sería un hecho histórico, auténticamente histórico, porque podría hacerle, es la única persona en este país que puede hacerle un pliego de cargos brutal a Pedro Sánchez, explicándole, aunque él habla de hacer una propuesta constructiva, pero claro, lo primero que tiene que hacer, lógicamente, es explicar dónde estamos, porque él lo que quiere es mejorar la situación por la que atraviesan las instituciones políticas del país. Entonces, evidentemente, tiene que empezar diciendo cosas como que está gobernando con terroristas, con criminales golpistas, con la extrema izquierda, que su agenda consiste en desmantelar el Estado de derecho, las libertades, interferir en la vida privada, poner en riesgo la seguridad de los ciudadanos, porque están echando los criminales a la calle, el control de las instituciones jurídicas por unos sinvergüenzas, unos jueces canallas, que se han vendido, han vendido su alma al diablo, absolutamente, que criminaliza a los jueces por sus decisiones, etcétera, etcétera. Es decir, vamos a ver, si Ramón Tamames se enfrenta en el Parlamento en una moción de censura, que les recuerdo que una moción de censura dura un par de días, y Ramón Tamames podría hablar horas ahí, y conoce perfectamente la historia de España, es un gran patriota, bueno, desde el punto de vista económico... Si usted cree, pues dar paso a los agentes que tenemos aquí, aunque luego vamos a seguir con usted, ¿usted cree que Tamames sería, digamos, la persona perfecta para esa moción de censura? La persona perfecta para destruir a Pedro Sánchez. Pues ahí queda esa palabra, don Roberto, luego vamos a dar la palabra aquí, y luego continúe con usted con los dos temas. David. Yo no dudo que sea la persona perfecta y de las capacidades de Ramón Tamames. Lo que pasa es que yo no sé si es el momento ahora adecuado para presentar una moción de censura, en la que necesitas una mayoría absoluta, que yo creo que Vox ahora mismo no tiene. Núñez Cejolla ha dicho que no va a apoyar esa moción de censura. Luego, lo único que yo pienso es que al final lo que vas a hacer es que no salga adelante la moción de censura, luego refuerzas al gobierno, refuerzas a Pedro Sánchez, cuando tienes unas elecciones en menos de un año. Yo creo que es una equivocación en el planteamiento, sobre todo por el momento en el que sabes de antemano que vas a jugar un partido que no vas a ganar. Perdona, perdóname, pero tengo que intervenir. Niego la mayor, total y absoluta. Bueno, espere, espere, don Roberto, déjame hacer la ronda y luego le doy la palabra. Espere un segundito, espere un segundito. Ahora le doy la palabra, espere un segundo. Toma la palabra con este tema. Vale, espere un segundo. Señor Vera. Yo estuve ayer con Ramón en un programa de radio que me invitó. Él tiene ahí un espacio sobre temas de ecología y medio ambiente, que antes de que la gente se dedicara al medio ambiente, él ya era un experto en temas de medio ambiente. Ahora, como el medio ambiente se ha colocado en la parte esta de la emergencia climática solamente y tal, y se dedican a asustar a la gente, pues bueno, ya empieza a haber disidencias razonables. Evidentemente Ramón tiene una personalidad brutal, un conocimiento de todo en el ámbito económico. Es uno de los mayores conocedores de China, por ejemplo. Y por supuesto que le van a preguntar a él sobre el comunismo y sobre tal, cuando él ha sido militante. del Partido Comunista, etc. ¿Él qué ocurre? Claro, ya tiene su edad. Entonces tiene una edad avanzada, que esto no es que sea algo malo. En España una de las cosas que están ocurriendo es que la gente llega a la política demasiado joven. Y claro, esto nos pasa luego, ¿no? Que hay gente sin experiencia que se dedica a hacer leyes como la del Sol es sí y es sí, ¿no? Y parecidas, ¿no? Con errores tan evidentes. Pero lo digo desde el punto de vista de que, bueno, de que tienes que estar en forma, por ejemplo, para hacer un discurso potente durante mucho tiempo y responder a todos aquellos que se quieran meter contigo. Con Tabamis no se va a meter tanta gente, no es lo mismo que... Porque él no es de Vox. Ni él es de Vox, ni milita en Vox, ni va a militar en Vox. Hay una cosa que él tiene clara, que puede aceptar esto o no. Yo le vi como, en principio, bastante animado. Pero no lo sé, habrá que verlo. Y él no es de Vox, pero sí que es verdad que defiende una serie de ideas que sí que la puede respaldar. Por supuesto, la gente de Vox, que son los que le han puesto. El PP, muchos socialistas y muchas personas de otros partidos, por supuesto, Ciudadanos, etcétera, etcétera. O sea, el planteamiento aquí era, vamos a poner una persona que no milite en ningún sitio en ese momento, que haya tenido una experiencia como persona de izquierda, para que aquella gente que incluso es del Partido Socialista y que no está contenta con el sanchismo, pudiera tener un voto de disidencia apoyando a alguien solo... Para retratarlos, digamos. Solo para ganar la moción de censura y convocar elecciones. Ese es el planteamiento. Ahora, yo creo que, por desgracia, no va a salir. Pero, bueno, me parece mucho más interesante que el hecho de que, por ejemplo, la moción la pudiera presentar Vox por sí solo y con Abascal de candidato. Porque eso sí que no iba a ir a ningún sitio. Hubiera habido otras opciones de candidato. Por ejemplo, Paco Vázquez. Paco Vázquez, me parece que por edad y por también pertenencia en el pasado al Partido Socialista, hubiera sido un muy buen candidato. Yo creo que la han sondeado, pero es difícil que nadie acepte una tarea como esta. Señor Raz, ¿qué opina usted? A mí me parece muy saludable. Usted se está a favor, ¿no? Una persona como Tamames, una persona político de raza, una persona ama España, a pesar de su ideología, no lo comparto con su ideología de la izquierda. Pero a mí me parece muy saludable. ¿Por qué? Porque quizás que da un puje a gente como Tamames, gente políticos de raza, gente antigua, que se levantan contra las barbaridades que están haciendo el Partido Socialista y Sánchez. Don Roberto, usted, lógicamente, está a favor de la moción de censura. No sé, don Roberto. No, pero es que lo que estoy viendo... Espera un segundo, déjeme hablar y ya le he dejado hablar. Usted, lógicamente, está a favor de esa moción de censura, porque imagínese que en el caso que ganara Ramón Tamames, me ha dicho un pajarito que usted puede ir de ministro de Economía. Ya, de ministro... Vamos a ver. Ramón Tamames tiene 89 años y no va a ser presidente de gobierno de nada y no se presenta para eso. Punto número uno. Punto número dos. La moción de censura se va a perder, ¿eh? Porque no hay una disciplina de voto y ya veremos a ver lo que hacen los muchachos de Feijó. No, porque estos tíos igual votan en contra, ¿eh? Lo cual sería para matarlos. Entonces, a ver si nos enteramos de a qué estamos jugando aquí. Primero, la moción de censura no se hace para ganar, porque es imposible, porque no dan los números. Se hace para poner contra las cuerdas y poner a los españoles explicados por esto las barbaridades que está haciendo este canalla. Entonces, que se pueda decir, querido David, que esto va a reforzar a Sánchez es que no es por ahí por donde van los tiros. Lo que van a hacerle, lo que va a hacer Ramón, en caso de que se presente, es un pliego de cargos histórico contra esta chusma de canallas que nos gobiernan ahora. Y eso le va a quitar votos a Cascaporro, aunque, por supuesto, no las va a ganar. Si diera el milagro, que eso sería ya un milagro como el de los panes y los peces, o incluso superior, bueno, Ramón Tamames lo que haría es disolver las cámaras y convocar elecciones. Pero, vamos, eso no va a suceder. Van a perder. Y el momento es justo, el momento adecuado, porque entre que se pide la moción de censura, que bastan 35 diputados, los tiene más, porque Vox le apoyarían todos y son 50 y tantos. Bien, entonces, entre una cosa y la otra y tal, puede pasar perfectamente un mes o tal vez dos, mejor dos que uno, y va a estar ya muy cerca de las elecciones. Yo le quiero preguntar a Roberto, yo le quiero preguntar, un segundo, lo que le quiero preguntar es, sabiendo que va a perder esa moción de censura, es verdad que en esa moción de censura, cuando se presenta y demás, se plasmará la cantidad de barbaridades que ha hecho Pedro Sánchez y su gobierno, efectivamente, y eso le puede quitar votos. Vale. Pero también es verdad que si no se gana esa moción de censura, no es posible que eso lo haga valer el Partido Socialista de cara a las elecciones, haga valer que al final no han conseguido los votos suficientes para que aprueben la moción de censura y además, además, los grupos independentistas, aprovechando que el pisuerga pasa por Valladolid, también quieran arañar para comprar el favor y comprar los votos, decir, bueno, pues ahora me tienes que hacer más concesiones, es decir, yo creo que esa moción de censura puede beneficiar incluso al PSOE de cara a las elecciones porque sale reforzado y también a los grupos independentistas que al final acabarán teniendo más concesiones. ¿Puede ser? Don Roberto, responda a esta pregunta y terminamos con este tema porque quiero hablar de Marruecos. Perdóname, David, pero creo que no has entendido el sentido de este tema. No sé lo que va a pasar. Lo que sí sé es que si Ramón Tamames se enfrenta a Pedro Sánchez, va a ser un pliego de cargos histórico de las barbaridades que está haciendo este canalla. Es decir, infinitamente superior, por ejemplo, a la intervención que tuvo la ex embajadora de Hungría en el Parlamento Europeo que fue fenomenal, pero bueno, que duró tres minutos. Bien, esto va a hundir absolutamente la figura del señor Sánchez para los restos. Va a quedar como lo que realmente es. Esto es una especie de juicio de Nuremberg. La única diferencia es que no lo cuelgan de una cuerda. Pero desde el punto de vista de votos va a perder una barbaridad y si no, el tiempo. Y luego, que los nacionalistas, bueno, que los nacionalistas, vamos a ver, que los criminales golpistas, que es así como los denomina el Tribunal Supremo, que los terroristas que apoyan a esto y los comunistas bolivarianos, que son la ex de la ex de la izquierda mundial, intenten sacar o dejar de sacar, eso es problema entre ellos. No tiene nada que ver en el asunto. Lo que va a quedar es un pliego de cargos hecho por la persona más valiosa de España desde el punto de vista económico, desde el punto de vista moral, ético, desde el punto de vista de que es una persona de izquierdas, que siempre ha sido una persona de izquierdas y eso va a ser demoledor para la figura de este canalla que además quiere pasar a la historia. Ahí queda su pillomón.